Buenos días, este es un saludo para Nancy Quiroz y Jesús Nieto de la parte de Ángel Quiroz también, deseándoles un feliz, feliz, feliz matrimonio con todo lo mejor del mundo y de corazón, ya que no puedo estar con ustedes desde aquí, desde Francia, deseándoles lo mejor y que tengan un feliz matrimonio. Chao. ¡Suscríbete! Vamos pa'l party mami, mándate, vamos pa'l party mami, pégate, esta noche vamos a estar bailando Búscame en el VIP, con la brinda fresca, porque así me gusta a mí, esta noche vamos a estar bailando Búscame en el VIP, con la brinda fresca, porque así me gusta a mí Ay mamita, tú sabes que yo te quiero, esta noche es party baby, pide por esa hoja lo que quiera Yo te voy a hacer feliz, hasta mañana, nos vamos de fiesta, yo soy tu lobo y tú eres mi empresa Provocante conquista, siente el boom, amor a primera vista, que yo te tengo en la lista, pa' robarte un beso Yo sé que eso te necesita, cenamos en París, amanecemos en Ibiza, saca Cuba libre, champán y ser pesa fría, pa' refrescarme, cerre la brinda Mami, mami, ¿qué sirvió? Esta noche es el pombo, yo te espero aquí en la pista Esta noche vamos a estar bailando Búscame en el VIP con la pinta fresca Porque así me gusta a mí Esta noche vamos a estar bailando Búscame en el VIP con la pinta fresca Porque así me gusta a mí Dale mambo, que tú sabes Dale duro, que aquí está la clave Estamos bailando Ay, mira cómo están los mandos Mami, tú me conociste así Tripeando en el VIP Yo siempre te he sido muy sincera Mami, tú me conociste así Tripeando en el VIP Yo siempre te he sido muy sincera Al ritmo del pombo, a la mami, mami, están bailando Pegarito, están bailando Pa' la mami, mami, están gozando Pegarito, están bailando Esta noche vamos a estar bailando Búscame en el VIP con la pinta fresca Porque así me gusta a mí Pa' que lo sepan las gatas Que maullan en el VIP Ahora aquí va a estar bailando Disparando otra vez Ay, mami, está a ver caña Vamos pa'l party, mami, mándate Mándate Siempre querido Vamos pa'l party, mami, pídate Vamos a su papi, le gusta Por aquí van en el nombre Oh, 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 oh Bailando en el VIP Oh, 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 oh Por aquí van en el nombre Oh, 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 oh Bailando en el VIP Oh, oh, oh Tú me conociste así Tripeando en el VIP Yo siempre te he sido Muy sincera Mami, tú me conociste así Tripeando en el VIP Yo siempre te he sido Muy sincera Al ritmo del punto A la mami, mami, están bailando Pegalitos Con el punto a la mami, mami, están gozando Pegalitos Están bailando Esta noche vamos a estar bailando Búscame en el VIP Con la pinta fresca Porque así me gusta a mi Esta noche vamos a estar bailando Búscame en el VIP Con la pinta fresca Porque así me gusta a mi Búscame en el VIP Búscame en el VIP Búscame en el VIP Búscame en el VIP